Como cada domingo, uno de los participantes de la Casa de los Famosos es eliminado y obviamente este no era la excepción. En esta oportunidad estaban en la placa denominados Diana Ángel, Isabela Santiago, Camilo Pulgarín, Miguel Bueno, Karen Sevillano y Marta Isabel Bolaños. Como ustedes saben, se hizo el posicionamiento, luego se fue directamente a la gala de eliminación. Y con un 29%, la primera en salvarse fue Karen Sevillanos. Seguida de Marta Isabel Bolaños con un 22%. Sorprendentemente, Diana Ángel, que se la pasó todo el día llorando, que quería irse muy triste y que además por esta razón generó muchísimas críticas en redes sociales, se salvó. Muchos dicen que esto fue show de ella, que simplemente era que quería quedarse en la casa y quería que votaran y por eso hizo este show. Otros le creen y dicen que es verdad. Y seguido de Diana se salvó Isabela Santiago. Te hago sorprendiendo porque muchos también daban por hecho de que ella salía en esta ocasión. Luego quedaron Miguel Bueno y Camilo Pulgarín parados ahí en la sala de eliminación. Y finalmente pudimos conocer al eliminado de la noche, que fue Miguel Bueno con un 9%, mientras Camilo Pulgarín se alcanzó a salvar por muy poco, con un 10% en las votaciones. Yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Será que Miguel Bueno merecía irse? ¿O quién debió irse el día de hoy? ¿Será que Diana porque quería irse mientras Miguel quería permanecer en la placa en la casa? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.